Hola, hoy nos encontramos en el Auditorio Francisco de Paula Santander, en la premiere de la Asignatura de Diseño Audiovisual de los estudiantes de quinto semestre de Comunicación Social y Periodismo, donde se presentarán 10 cortometrajes. Nosotros estamos en nuestro quinto año haciendo premiere, desde el 2019 hemos venido haciendo lanzamientos de nuestros productos audiovisuales, hacemos cortometrajes en la Asignatura Diseño Audiovisual y Digital de Comunicación Social y Periodismo, y aprendemos haciendo películas cortas, films, que nos dan la oportunidad de aprender desde el diseño de producción, escribir guiones, hacer la producción completa y hacer la postproducción. Y hoy es el día de celebrarlo con una premiere donde vemos 10 cortometrajes de 3 salones que tenemos. Bueno, hoy estamos con una de las integrantes del cortometraje Alba Semelas y quiero que me cuente cuál es el logline de su cortometraje. El logline de nuestro cortometraje se trata de una venda maldita que duplica a las personas y termina matando a una de ellas, en este caso a una madre y a una hija. ¿Cuál fue el reto más difícil que tuvieron que enfrentar en toda esta producción? Yo creo que el reto más difícil para esta producción fue el hacer terror y que se sienta como terror, sabes, como que no se sienta en ciertos puntos como comedia o sátira, sino terror, y ese fue el reto más grande de las locaciones, que todo se sintiera como terror puro. Cortometraje Melodías de Redención Bueno, un cortometraje donde queremos ver que el amor entre hermanos sobrepasa todo límite y que los vicios y estas cosas no te llevan a nada. Y quiero que me cuente un poco de su experiencia. Realmente fue muy grato trabajar con ellos, sabiendo que les tocó muy duro, les tocó sacar fuerzas de donde no tenían para poder sacar este proyecto adelante, y aún así estaban muy unidos y realmente me gustó bastante toda la trama, toda la enseñanza que querían dar, entonces fue muy grato. Fue un poquito duro emocionalmente para mí, pero fue muy bueno. ¿Y cuál fue esa escena más retadora? La muerte de mi hermano, ya que en la forma en que yo trabajo como actriz, soy de tripas para afuera, por decirlo así. Muy emocional, entonces tuve que hacer cierto trabajo, ciertos detonantes, los cuales me afectaron un poco, pero nada, igual todo es trabajo. Chuchu Guasa, un remedio para la memoria. Yo creo que se resume en un remedio para la memoria. Es necesario curarnos de esta falta de memoria para poder reinventarnos y que se empiecen a hacer otras narrativas en el conflicto en conexión con la ciudad y todo lo que pasa afuera de la ciudad. ¿Cuál fue el aprendizaje que te dejó este proyecto? Pues bueno, yo al no ser de acá, pues no tenía ni idea de todo el tema de los liderazgos sociales y demás, y como que he podido entender un poco más la historia y ya. ¿Cortometraje Corazón Atado? Bueno, el cortometraje trata de una historia de amor de una chica que conoce a un chico en una panadería, pero por cosas del amor, por cosas del destino, termina metiéndose la mejor amiga de ella con el chico. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con sus compañeros? Pues fue una experiencia nueva, pues como que generamos algún vínculo, tenemos dos compañeros extras que nunca habíamos tenido como una relación en sí, pero trabajamos muy bien, pues tuvimos un problema con los actores, nos tocó actuar a nosotros, pero solucionamos muy bien la cuestión del cortometraje. Bueno, y me contaron que usted fue el que actuó. ¿Cómo fue esa experiencia de la actuación? Yo fui uno de los protagonistas, pues teníamos que grabar a las 7 de la mañana, y a las 6 y media nos cancelaron. Nos cancelaron la actriz y el actor, pero pues la actriz, pues mis compañeras ellas saben actuar, se saben desenvolver mucho mejor. Yo soy un poco más tímido para actuar, no soy tímido para las cámaras, pero sí soy tímido para actuar. Y cuando me tocó actuar, pues sí, fue bastante duro, porque la primera toma duré como 14 veces repitiéndola. ¿Cortometraje detrás del telón? Bueno, Manuela es una chica como de 18 años, que está muy inclinada como hacia las artes, hacia la música, pero fue obligada a estudiar Derecho para seguir el legado familiar de su papá y de su abuelo. Entonces, ella tiene como una vida secreta después de la universidad, en donde va a obras de teatro, y pues sus padres no saben. ¿Qué recomendaciones le dejan a los futuros estudiantes de esta asignatura? Que se la gocen, que hagan mucho, mucha investigación, que se gocen mucho los conocimientos del profesor, y que no se estresen tanto, que la disfruten. ¿Cortometraje suerte de estilo? Básicamente, se trata de un personaje que es adicto a las apuestas y pierde todo su dinero, entonces tiene que consumir drogas para alivianar el estrés de no poder tener dinero y queda en situación de calle. Bueno, Julián, cuénteme, ¿qué sensaciones le deja la presentación final de este trabajo? Pues sensaciones gratificantes, porque sí hubo unas ciertas complicaciones con el tema de la edición, y realmente es una satisfacción muy grande, decir como por fin logré hacer un cortometraje y tenerlo en la hoja de vida, es una cosa muy chévere. ¿Cortometraje perdidos entre las sombras? Bueno, este long line se trata sobre un grupo de estudiantes de una universidad que necesitan hacer un corto para una clase, lo deciden hacer sobre la ciudad perdida en la calera, el pueblo perdido, y mientras que van avanzando la grabación se encuentra con un ente paranormal o se empieza a asustar. Quiero que me cuente cuál fue el momento más tensionante que tuvieron durante la producción. En el punto que se graba la pelea del final, donde se pierde la primera persona, empezó a oscurecer, pues el lugar no es cómodo, es oscuro, es súper lejos, son ruidos, animales, sonidos de la lluvia, entonces empezó a oscurecer, entonces empezaron a hacer sonidos. A partir de los que nosotros generábamos empezaron a que sonar que se caiga esto. Entonces ya como el miedo y la tensión de nosotros fue como, ya tenemos que grabar esto rápido y faltaba la mitad. Básicamente es un muchacho que después de una ruptura conoce el amor de su vida, de tener una relación súper tóxica a tener a la mujer que más ama. Una anécdota chistosa que tuvieron durante la producción. En una de las escenas había un conflicto entre dos chicas y un muchacho, y fue muy gracioso grabarlo porque pues las risas entre el conflicto tenía una de las chicas que empujara a la otra, entonces se enredaban, en una de esas casi una de las chicas se cae, como gritaban, fue bastante cómico como pues las dos, siendo muy amigas porque se conocen, peleaban como si fueran las peores enemigas, fue bastante gracioso. Bueno, escuché por ahí que pasó algo en un motel, entonces cuéntame. Lo que pasa es que grabamos en un motel y pues es complicado en estos lugares porque pues ellos tienen como su privacidad, no sé, sus términos y condiciones, entonces grabamos un poquito a las malas en una de las entradas de uno de los moteles y casi nos sacan, o sea, teníamos a los vigilantes encima de nosotros, ellos obviamente pues ya les habíamos preguntado y nos habían dicho que no, pero fuimos a otro y grabamos sin preguntar, entonces igualmente no nos iban a dejar, pero pues al final pues pudimos sacarlo adelante. ¿Cortometraje de Obsesión Digital? Bueno, pues básicamente Valeria es una chica que sueña con ser streamer, pues sueña con ser muy muy famosa, pero como que su mamá es como un gran obstáculo, en todo su proceso, entonces ahí pasa algo como que da giro total a la vida de Valeria. Quiero que me cuente cuál fue la aprendizaje que le quedó a este proyecto. Bueno, realmente primero agradecer a todos mis compañeros porque fue un trabajo en equipo, creo que ese sería el principal como aprendizaje, realmente fue un trabajo duro, desde la creación del guión, la producción, la postproducción, realmente fue un trabajo muy duro, nos pasó de todos, nos canceló la actriz que teníamos un día antes, entonces todo fue como un corre-corre, pero no sé, ahorita ver el resultado final en una pantalla grande, es como ver todo el esfuerzo que logramos entre todos con mucha dedicación, entonces creo que es como ese trabajo en equipo y la unión pues de todos para lograr el resultado final. ¿Cortometraje, el vuelo de la mariposa? Bueno, Elena es una joven escritora que pues en la actualidad del cortometraje se encuentra pasando por un momento muy complicado, una pérdida, la pérdida de su novio, un ser querido muy importante para ella y básicamente pues ella lo que retrata es ese proceso de duelo mal llevado en el que básicamente intenta llevar su vida al borde, como a sus límites para poder llegar a verlo otra vez, en una especie de aparición como entre sueños o una parálisis del sueño, ella lo llega a ver y como en esa motivación de volver a verlo, de volver a tenerlo cerca, de saber de él, llega a poner su vida en riesgo, entonces de alguna forma es como ese duelo mal llevado y como atraviesa un proceso lineal hasta llegar a ser sanado y de alguna forma aprender de ello. ¿Cuáles fueron esos mayores desafíos que tuvieron que enfrentar en esa producción? Yo creo que lo más complicado fue el tema de las locaciones porque muchas veces había, nosotros digamos que estábamos grabando cerca de la nacional y había paro, entonces todo el tiempo se escuchaban papas bombas, has escuchado muchísimo ruido ambiente y controlar eso fue muy complicado. ¿Cuál es esa mejor experiencia que te queda de este grupo de este año? Este grupo es muy lindo en la medida que fue el primer grupo con el que trabajé en segundo semestre cuando volvimos desde la pandemia, entonces creo que después de este se restaura como otra vez los estudiantes que conocí presencialmente, entonces creo que se recoge también las enseñanzas de una materia que dicto en segundo que se llama experimentación visual, entonces como que ya nos conocemos y sabemos las formas de trabajo, las nuevas propuestas y la exigencia creativa que siempre van a encontrar en mi aula de clase.